No nos damos por vencidos, se calienta uno, se le acaba la pila al otro, pero este momento histórico lo tenemos que documentar, lo tenemos que grabar y aquí estamos, no lo rajamos de manera exclusiva, de manera, pues de manera cansada también porque hemos estado haciendo una cobertura muy amplia y en este momento está llegando ya el camión, esta unidad al centro de salud Jiquilpan y quedará custodiada por elementos de la Guardia Nacional para poder llevar a cabo esta entrega, esta documentación de lo que viene siendo la vacuna en Jiquilpan. Seguimos documentándote este momento histórico donde bueno ya han entrado al interior de este recinto del centro de salud Jiquilpan, esta vacuna donde con ello llevan esta esperanza, llevan esta aliciente de vida, llevan esa esas ganas de poder compartir, de poderte llevar esta esta parte histórica. Hoy un momento histórico ya para Jiquilpan, la primera dosis, la primera parte de vacunación y llegando ya este convoy encabezado por Pavel García, nuestro amigo Pavel García, que ha sido incansable en esta lucha, elementos de la Guardia Nacional que venimos acompañándolos. Y en este momento se hace la entrega ya en el interior del centro de salud, elementos del ejército mexicano también custodiando este 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 recinto para poder entrar. Elementos de seguridad pública de la policía municipal se encuentran ya también al interior. Y ahí vemos el momento tras las rejas, allá al fondo, allá al fondo, bajar las cajas, ahí vas a ver pasar las cajas, ya estas cajas de esperanza, estas cajas que en unos momentos más se hará la redistribución. Y ahí vemos al doctor Pavel cargando también las cajas, eso es todo Pavel. Veamos allá también al director del centro de salud y cargando las cajas, ahí lo vamos a ver, cargando estas cajas allá al fondo, entre los árboles, déjame ver si tenemos un mejor ángulo por acá. Ahí va, eso es todo doctor Pavel. Cargando las cajas y a la distancia guardando los protocolos. Vemos al doctor César también. ¡Ánimo César! ¡Eso es todo! Rápido, queriendo hacer la recepción, queriendo firmar para que las vacunas pronto puedan, el sello, el sello, el sello, el sello para rápido sellar y firmar y que pueda la vacuna llegar allá a lo que viene siendo el módulo donde estás esperándola, donde estás esperando esa fuente de vida, donde estás esperando ese momento histórico. Y así es como todos, 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 todos en lo absoluto ponen el, ponen de su parte, aquí médico de aquí, ahí va el doctor Pavel, eso es todo Pavel. A la distancia alcanzamos a ver cargando las cajas, así que hoy esta participación de todos es lo que nos lleva hacia el éxito. Así que ya en unos momentos más se estará distribuyendo de aquí, se estará llevando esta parte de lo que viene siendo la vacuna y el camión de manera histórica. El 017-1139, llevando y costudiando esta vacuna, allá el doctor César recibiéndola, firmándola, sellándola, para que rápido, rápido, rápido se haga la distribución y se lleve a los diferentes módulos, a los diferentes lugares, a los diferentes puntos de vacunación. Adentro se hará obviamente la separación, elementos de seguridad pública de Jiquilpan, ya nuestro amigo Cabello, el subcomandante también por acá. Y ya llegó, y también vemos al presidente municipal, que también anda por acá, recibiendo al doctor César, sellando los documentos. Bien, presidente. No, está, estamos bien. Sí. Gracias por la paciencia que ha tenido la gente. Es un gusto saludarlos, desde luego. Nosotros como gobierno municipal, servidor, Roberto Machado Cepeda, presidente municipal. Lo único que está haciendo es ayudando con la logística, con sillas, con mesas, con algunas medicinas que se necesitan en las ambulancias, cerrando las calles. Tengo a disposición la seguridad pública, así como tránsito y personal de la presidencia, para coadyuvar a la aplicación de la vacuna. De eso se encarga el gobierno federal en el sector salud. Nosotros solamente somos coadyuvantes. Y lo hacemos con mucho gusto. Aprovecho para invitar a que se vacunen en esta única dosis, cancino. Que, bueno, ustedes deciden si se la ponen o no. Pero que lo hagan, va a haber los suficientes días para que se aplique. Por lo pronto va a ser martes, miércoles y jueves. Pero eso no quiere decir que ya no se va a seguir aplicando. Ya después de Semana Santa habrá también los siguientes días para la gente que falte. Hay para todo mundo. Qué bueno. Felicito. Nos están pidiendo que nos apoyes con agua para los adultos mayores que están haciendo fila. Tienen agua, pero con todo gusto. Si hace falta más, ya di la instrucción para que haya lo necesario. Porque, como ese primer día, bueno, pues, no fue ni tengo por qué culpar a nadie. Simplemente nos dieron una hora que es las 7 de la mañana y ya casi la 1 de la tarde y vamos a comenzar. Pero, ¿qué creen? La buena noticia es que ya comenzamos. Que la guerra contra el COVID-19 ya la estamos haciendo. Esa es la mejor noticia. De hoy en adelante ya será más organizado. Como todos no estamos preparados para una pandemia y no estamos preparados para esta logística de vacunación. Pero se los aseguro que todos lo vamos a hacer muy bien. Sí, por la hora, presidente, yo me atrevo a pedirte que nos están pidiendo ahorita en las redes sociales que botellas de agua pudieran estar dándoles a los adultos mayores que están ahí formados. Sí, que es ahora el gastador, que haya agua y que haya, pues, hasta música para que estén alegres. Muy bien. ¡Ánimo! Aquí están alegres. Eso es todo. Llegó buena noticia. Gracias. También agradecemos al Departamento de Seguridad Pública, de Tránsito, todas las facilidades que nos han dado. Y, pues, ya unos instantes más, y es históricamente esta unidad, la 017-1139, que es la que transportó esta vacuna hoy a Jiquilpan. Y solamente en el interior no queremos entrar, no queremos hacer entrevista. Mañana empezará a las 8 de la mañana. Mañana empezará a las 8 de la mañana. No te preocupes, llegaron vacunas suficientes para cubrir a toda la población de Jiquilpan. Entiéndase Jiquilpan como municipio, no solamente Jiquilpan cabecera, Jiquilpan municipio, hay suficientes vacunas para todas las comunidades. Nuestros amigos de las comunidades nos han estado preguntando, oye, Carlos, ¿qué pasa con Totolán? ¿Qué pasa con los remedios? ¿Qué pasa con Saravia? ¿Qué pasa? Para todos habrá vacuna. Simplemente estos dos días se pensaba o se quería hacer que se avanzara más en Jiquilpan para poder recibir a los adultos mayores. ¿Por qué dos días? Porque se atraviesa Semana Santa y después de Semana Santa también se seguirá vacunando. Así que todos nuestros amigos, pues un saludo. Hay que seguir llevando el agua a nuestros adultos mayores. Les decía el tema del calor iba a ser un factor importante al llegar a este momento, al llegar a esta hora. Ya llegamos a esta hora. Apenas se va a empezar a aplicar la vacuna. Apenas está llegando al centro de salud. Están tratando el personal de salud de hacer lo más rápido posible. Ya en el interior de cada recinto ya han hecho el esfuerzo de tener toda la logística lista. Así que hoy ya está listo. Tengan paciencia. Ayúdenme a compartirle a nuestros adultos mayores que están en la fila. Que pronto va a ser. La siguiente etapa serán personas de 50 a 60 años. Pero también tengo entendido que van a entrar los maestros en esta etapa para poder regresar a la normalidad de las escuelas. Así que puede ser que, atención, los maestros sigan, los que no se hayan vacunado todavía. Los que todavía estén en activo y tengan menos de 60 años. Porque si ya tienes más, ya te habría tocado. Así que, amigos, esta es la información. Tanto Jiquilpan como Zaguayo ya está listo. Venimos haciendo una cobertura especial hoy todo el día. Te invito a seguirme en las transmisiones en vivo. Activa la campanita de notificaciones. Y, por favor, por favor, por favor, acérquenles todos los amigos que están cerca. Tratar de proteger a nuestros adultos mayores de esta insolación. Realmente estamos ya en tiempo de calor. Está haciendo un calor fuertísimo, fuertísimo al sol para que estén ellos ahí. Hay que estar, este, me consta, está protección civil, está la seguridad pública. Pero es, será insuficiente. Realmente necesitamos todos, todos colaborar para que esto fluya. Y no nomás hoy, mañana también estar al pendiente, estar al pendiente de esto. Así que vamos a terminar esta transmisión aquí. Vamos a irnos hacia un punto de vacunación para documentarte ya cómo va ese proceso. Así que gracias por seguirnos. Gracias por ayudarme a compartir. Gracias por informarles a nuestros adultos mayores que no nomás son míos, también son tuyos. Son tus adultos mayores y nuestros adultos mayores los que están ahí haciendo fila. Nuestros amigos, nuestros abuelitos, nuestras abuelitas, nuestros tíos, nuestras tías, nuestros primos. Son todos de nosotros. Por eso hoy más que nunca tenemos que echarnos la mano. Deja tantito lo político. Hoy no es tiempo de echar política. Ya habrá chance de que le digas lo que tengas que decirle a quien sea. Ahorita es tiempo de echarnos la mano y de sacar esto adelante. Ahorita es tiempo de apoyarnos y de empujar hacia adelante. Saquemos este trabajo de esta semana y si es necesario la siguiente semana o los días que sean necesarios para proteger a nuestros adultos mayores. Ya llegó, ya está aquí y hay suficientes vacunas para todo el municipio. No se me desesperen por la cantidad de población. Por eso se estaba pensando que primero fuera la cabecera. Desafortunadamente, como lo decía, y se estaba pidiendo que llegaran un poquito tarde, llegó ciertamente casi la una de la tarde. La vez pasada se inició a las doce. Hoy va con una hora más de retraso, pero lo importante es que ya está aquí. Ya se está. Ya está a punto de salir del centro de salud. Están trabajando lo más rápido posible. Me consta el doctor César. En cuanto llegó hasta cargar cajas, se pusieron todos. Pavel García también a cargar cajas para tener esto listo. Así que regresamos en cuanto salga de aquí la vacuna y trasladarnos hasta otro punto. La fila es larga. Ya están cansados, lo entiendo. Y se está haciendo todo lo humanamente posible. Y los doctores también están queriendo hacer rápido todo. Hay que tener paciencia. Ya llegó, ya está en Jiquilpan. Ya no te desesperes. Son unas horas más para que esto fluya más rápido. Estamos transmitiendo completamente en vivo. No se desesperen. Ya va la vacuna para allá. Ya está todo listo para salir de aquí y llevarla hacia los centros de vacunación. En Zaguayo también ya debe de estar cerca de llegar. Así que, amigos, gracias por acompañarnos a lo largo de esta transmisión. Vamos a regresar ya nada más a los módulos de atención para ver cómo están. Y te seguimos documentando desde Jiquilpan, Michoacán. ¡Ánimo, Doc! Gracias. Gracias a todos los doctores. Gracias a todo el personal. Gracias a todos los que de verdad han hecho posible esto. A la Guardia Nacional, al Ejército Mexicano, a Protección Civil, a Seguridad Pública del Estado, a Seguridad Pública Municipal, a Tránsito Municipal. Desde la persona que barrió y dejó esto limpio. Desde la persona que puso el toldo, de las que cargó las cajas, del chofer, de todos los que a veces pasan de manera inadvertida. Gracias de verdad hoy, hoy porque estamos haciendo la lucha todos. Gracias a ti que eres el héroe anónimo y que saliste y le diste una silla a tu adulto mayor. No es una persona ajena, es nuestra comunidad. Somos todos. Por eso hoy dejemos lo político. Ya en 15 días va a haber para que les des, pero si con todo al político que te caiga mal o que te caiga bien, también lo apoyes. Hoy no es tiempo de movimientos políticos. Hoy es tiempo de sumarnos todos y de poder salir adelante. Soy tu amigo y servidor, Carlos Flores. Te invito a que nos sigas en las transmisiones en vivo y también te invito a que te sumes, a que dejes un lado la envidia, un coraje o lo que tengas y le des like a nuestra página. Te vamos a mandar la invitación. Estamos seguros de que nos puedes regalar ese like a la página, suscribirte a las transmisiones en vivo, regalarnos la suscripción a YouTube y desde luego estar aquí para ti, para tu servicio. Carlos Flores, hoy documentando el momento de la llegada, el momento histórico para Jiquilpan, el momento donde llega, donde llega lo que viene siendo esta parte de la vacuna al centro de salud de Jiquilpan. Gracias. Bien, pues bueno, en este momento no vamos a cortar la transmisión porque salen ya los reactivos, salen ya las cajas del centro de salud y ahí van en patrulla, escoltados por seguridad pública y ahí van las cajas donde serán aplicadas estas vacunas. Ahí va, vamos a seguirlos en, ahí vienen ya los doctores, momento histórico para Jiquilpan, momento histórico para esta ciudad, ahí viene nuestro amigo Pavel, ahí lo vamos a agarrar de frente. Va el director del hospital de Jiquilpan también, el doctor Secundino, seguridad pública y todos listos para salir. Vamos hacia nuestro vehículo, hacia la güera que está en sentido contrario y vamos a darle vuelta para poderlos acompañar. Van a la Aurelita primero y desde luego a la Ignacio Budiño. Entonces, pues ya está este momento histórico, vamos a esperar, vamos a tratar de darle la vuelta. Y pues bueno, llegamos, llegamos hasta este punto. Gracias por habernos acompañado, desde luego la mejor opinión es la tuya. Este proceso de entrega de las vacunas. Y bueno, ya nomás esperar que salgan para poderlos acompañar. Sí, por eso están refrigeradas y están en termo. Las vacunas vienen en el termo King y vienen en el termo para conservar esa temperatura. Y bueno, ya ahorita en unos momentos más saldrán del centro de salud Jiquilpan y llegarán.